bien pues aquí seguimos en palenque chiapas y esta enorme construcción forma parte de lo que aquí le llaman como grupo norte son varias pirámides pero como siempre le pido a usted que nos apoye con sus comentarios para enriquecer la información y que nos brinde la oportunidad de conocer a detalle datos más precisos sobre esta construcción aquí en palenque chiapas el grupo norte quiero que vean este árbol está enorme cuántos años podrá tener este enorme árbol con un tronco pues con un diámetro bastante grande no le sabría decir cuánto pero vemos aquí otro que ya se secó y vemos aquí parte del interior del tronco muy interesante y mire qué curioso este tronco que ya está muerto ni tanto porque sigue dando vida impresionante impresionante vean nada más maravillas por todos lados es un tronco muy llamativo impresionante que siga dando vida a pesar de que ya está muerto muy muy interesante aquí mismo en esta zona donde está esta pirámide del grupo norte y este enorme árbol del que hablábamos se encuentra esta pirámide que se llama el conde porque no lo sé pero si nos puede ahí dar información precisa en los comentarios lo vamos a agradecer es una maravilla estar en este lugar se siente una vibra muy especial porque estamos en una zona pues semi selvática verde por todos lados impresionante de verdad es muy agradable estar en este lugar es una zona privilegiada y chiapas es un estado riquísimo en todo sentido desde palenque chiapas a través de turismo mexico y 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